Hola, hola, corazones. Miren con quién ando y dónde estoy. Pues sí, en la gastadera. Estamos aquí en el Mercadona, que hemos venido a comprar unas cositas. Sí, porque a la gente le gusta el zumo de manzana. Vamos a venir a comprar tres cosas. Bueno, tres cosas, no. Cuatro, cinco, seis, porque ya sabemos que siempre nos vamos con un montón de cosas. Y resulta que yo venía a comprar unas cositas así de estas de bombones, cositas de Navidad, que por supuesto me gusta siempre tenerlo en casa. Y bueno, hemos venido a esto. Luego a comprar cosas para desayuno y alguna cosita más que ya saben, que siempre falta en casa y entonces, y claro, algo para comer hoy, porque tengo ganas de comer algo y no sé qué es, algo rico. Vamos a buscar. Vamos a buscar qué vamos a comer. Porque siempre acabo comiendo lo mismo, los fideos. Los fideos que están más que vistos aquí en el canal. Yo también quiero fideos. Tú también quieres fideos. Bueno, no sé, vamos a ver si no... Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Lo van a regañar. Eso está muy mal hecho. Sí, me traje... Mira qué rico están sacando estos dulces, estos quesitos. Bueno, siempre han estado, pero esta es buena opción para ahora, para las fiestas. Están súper ricos. Y valen bien baratos, bien económicos. Eso, queso relleno. Mira, estos son con papaya y aquel tiene varios tipos de... Tú tienes un tipo de quesos así, pero... El otro día me compré uno y está súper malo. No sé, y buena marca porque es de... Pero sabía como a plástico. Es como que estuviera súper reseco, no había quien se lo comiese. A ver qué más cosas veo por aquí. Mi padre se come todo. Ya. Miren, vamos a coger esto de un tal de salmón. Este quesito de salmón a mí me gusta bastante también para comer entre horas. Voy a coger esto para hacer... Este es más económico que el Philadelphia, pero viene bien para hacer mis tortas de atún, de mis tortitas de avena. Por aquí, como ven, los jamones en oferta y en primera plana para navidad. Sí. Miren qué rico. Y un buen chorizo. Esa que no puede faltar. Todo esto ahora en las fiestas, en las mesas de aquí de España no puede faltar. Lo que es el chorizo, el jamón y de todo. En esto ya traemos uno. Digo, ahora en navidades, en las fiestas de navidad, como siempre nosotros también compramos nuestro jamón. Ya iremos a elegirlo en estos días con llaves. Un arroz. Fijoles negros. Esta para mañana, la Anthony, que tiene que ir de excursión, pues vamos a hacerle una pasta para llevar. ¿Cuál? Pero esas son para sopas. Vamos a comprarla para probarla. A ver, cógela. Ah, no, estas son pastas. Bueno, pues nada, le hacemos pasta para mañana. Ven. Ven a la Anthony allí. Mira, está jugando al escondido. Lleva rato escondido de mí. Mientras llevo caminando, él se va escondiendo. Te he visto. Te he visto. Es que es un juego. La verdad es que hubo un momento que se me escondió. Pero bueno, yo lo estoy viendo con el rabito de lojo que va detrás de mí. Venga. No queda de otra. Porque si no, estaría enfadada todo el rato. Con estos niños hay que reírse. Va a pasar un buen rato. He venido por tres cosas. Y miren lo que me llevo. Ay, todavía me faltan cosas. Ahora me he acordado. Un carro de la compra. Esta es de gente. Que es una de las cosas que venía a buscar. Y alguna cosa más. ¿Dónde está? Te estoy viendo. ¿Dónde está? El jabón de marsella de aquí. Mira, este vale 3.50. Y me parece súper bueno para la ropa de color. Vienen tres litros. Qué aparcado. Corazones. El Anthony me dio una... Bueno, una tarde, no. Un rato. Ustedes saben. Empezó a jugar. A esconderse. Tiquitiqui. Tacataca. En fin. No le pude grabar muchísimas cosas. Pero bueno, no pasa nada. Aquí tenemos la compra. Ya la he puesto en su sitio. La he guardado y tal. Pero quería enseñarles los dulcecitos. Miren. Esperen. Quería enseñarles esto de primero. He comprado estos goizas. Creo que se pronuncian así. De Mercadona. Y lo vamos a probar. Pone 10 unidades. No sé si me lo como hoy. Porque miren. También he comprado estos. Son unos poques que venden en la parte de la comida fresca. Y a mí me encanta. Ya saben que me encanta la comida asiática. Es de salmón. Y tiene muy buena pinta. Trae mango. Bueno. Hay un montoncito de cosas. Ya se los presentaré. Y les diré qué tal está. Se ve fresco. La fecha está muy bien. Vamos a probarlo. He cogido uno para mí. Uno para el Anthony. Porque él. Mi amor. Me ha montado en la carreta. A él también le encanta la comida asiática. Y ha dicho. Yo también quiero uno. No sé si te lo vas a comer completo. Dice. Sí. Yo me lo voy a comer completo. Entonces. Bueno. Pues nada. Pues nos vamos a sentar. Ahí. A ver la tele. Y a comer nuestra comida asiática. Felices y contentos. Mirando una película navideña. Porque estamos en época de película. De película navideña. Dejenme respirar. Por supuesto. Ya saben. Esta época me encanta. Es que me he quedado. Miren. Miren. Miren estos dulces. Yo creo que demasiada azúcar para mi cuerpo. Para mi casa. Y para mi todo. He comprado estos dulcecitos. Lo que dije que no me iba a pasar. Y miren. Por aquí. Ya he empezado comprando. Yema tostada. Cacahuete. Esto es. Chocolate negro. 72. 72% Tiene de chocolate. Este es para Yadi. Que le encanta. Y tiene almendras. Este es para Anthony. Que le encantan. Este es que es de fusión de oreo. Y este chocolate con leche. Que vamos a hacer unas cuantas recetitas pronto. Estos también son bombones de chocolate cremoso. Súper ricos. Estos me encantan. Los sugiero muchísimo. Del Mercadona. Son muy buenos. Vienen en una caja. Esperen porque la he tirado. Lo siento. Ya he ido a la basura. Pero te voy a dejar una foto por aquí. Son los mejores. Los más ricos. Los deliciosos. Tú quieres comerte un perro roche. Mi amor. Cómete un delixir. Delixir de estos de Mercadona. Son súper exquisitos. Y solamente. Creo que valen 2,90 euros. O 2,50 euros. Antes valían 2,50 euros. Creo que lo han subido un poquito. Pero son súper buenos y económicos. Y luego. Estos bombones. Que con esto vamos a hacer también. Una cosita. Una manualidad. Que viene de camino. Viene de camino. Así que no te pierdas. Suscríbete en el canal. Para que no te pierdas. Ninguno de los vlogs. Y de los videos que yo voy a subir. Por supuesto que llevo un montón de días. Subiendo vlog todos los días. Espero que no te aburras. Espero que no te aburras. No te aburras. No. Tú sigue ahí. Sigue mirándome. Que días. Unos días mejor y otros. Ahí vamos todos. Y aunque no crean ustedes. Me dan muchísimo apoyo. Pues bueno corazones. Yo voy a dejar el video por aquí. Porque estoy haciendo de la pasta de Antonio. Y se la enseño mañana. Que es para que se van. Bueno. Que se van de excursión. Y entonces. Pues nada. Estoy haciendo de la pastita. Que me ha pedido de animalito. Y bueno. Preparar las cositas para allá. Mañana el colegio. El día a día. La rutina de siempre. Que ustedes saben. Los niños. La casa. Mira. No me he quitado ni la chaqueta. Me he puesto a desembalijar todo. Porque yo soy así como una polilla. Que cuando estoy haciendo cosas. No quiero parar. Y otras veces. Soy como una marmota. O no una marmota. Sino como un perezoso. Cuando me tiro en el sofá. Y ahí tampoco me quiero parar. Es decir. De un punto a otro. No vemos mañana. Ojalá. Espérate. Porque no. No podía irme. Sin enseñarle esto. Que fue. Una de las cosas que fui a Mercadona. Fue por este producto. Porque yo lo vi en TikTok. Lo vi en Facebook. Y yo digo. No puede ser. No puede ser. Se los enseño. Miren. Es este producto que ven aquí. Aquí te dice. Planchado fácil. Ya saben que yo tengo un problema con la plancha. Y dice. Elimina las arrugas. Y justamente. Ya había estado viendo un chico. En Facebook. Que me salió así como así. En uno de los reels. Que probó este producto. Fue a Mercadona. En muchos Mercadona. Estaba agotado. Y él lo consiguió. Súper económico. Ya vieron. Cuando ahí lo compré. Súper económico. Y lo probó. Y la ropa. Se estiró. Obviamente. No va a ser. No va a ser como. Yo qué sé. Que salgas dentro de una botella. Todo estrujado. ¿No? Así que nosotros vamos a poner. A prueba. Mañana. Y vamos a ver. Si este producto. Promete. De que plancha. Bueno. Te plancha la ropa. Te quita las arrugas. Dios mío. Sigue con el clave. Esto para mí. Es la gloria. Te lo juro. Mi mejor producto Mercadona. Si esto funciona. Mi mejor producto Mercadona. ¿No tú sabes la loma de ropa que yo tengo ahí para lavar? No. Ni te lo digo. Yo. Vamos. Yo te lo digo. Y tú no me lo crees. El problema es que ropa, ropa, ropa. Yo no sé. Yadien tiene un montón de camisas. Esas camisas. Van a oler a esto toda la vida. Si esto funciona. Sus camisas van a oler a esto. Este. Este va a ser el perfume de Yadien. Y del niño la ropa del colegio. Así que ya lo saben. Luego te digo si funciona. Eso es para que tengas el detalle. Pero. La gente que lo ponía. Le funcionaba. A mí. Me tiene que funcionar. No me engañen. Por favor. Que yo me lo creo todo. Yo. Me lo creo todo. Buenos días. Buenos días. Miren mi cara. Tengo la cara hinchada todavía. El Anthony se va de excursión. Está súper contento. Y. Y. Ah, mira. Esta fue de cuando fuimos este verano. Esa es la misma. Por eso. Nos hemos parado. Pues sí. Pues resulta. Que lleva este libro. Que se lo compró este. Bueno. Se lo que hemos comprado este verano. Cuando estuvimos en. El primero compraste. En Barcelona. En el acuario. Claro. No te lo van a regalar. No. Yo escribía que. Mi tío. Ja, ja, ja. Sí. Bueno. En fin. Que se van hoy. Está súper contento. El día está bueno. Mira. Quería que suele. Hace sol. Hace bastante sol. Quería que el una de vista. El iba a chao. Un pipi. Que yo pensé. Que llegó hasta esos blancos de la calentera. Que yo pensé que se iba a secar. Dije. No. Ya. El perro se secó. Se que lo que soltaba ahí. Así un litro de pis. Debe ser que. Que claro. Que ha bebido demasiado. 4 litros de pipi. Bueno. Pasamos por aquí. Por el cola. Y seguimos de largo. Porque salen de arriba. Él está. Él está. Imagínense. Miren cómo está súper espitoso. Súper espitoso. Al final le puse. Una magdalena. No. Una magdalena. No. Es una napolitana de jamón y queso. Un zumito y eso para que. Meriende bien. Es decir. Hago consistente. Luego le hemos puesto de comida. Los macarrones. De animalitos. Con carne. Una cosa he visto a los niños. Y fruta. No mucho poco no. A los hermanos latas. Ajeando. Es que no se imaginan qué tropa hace. Así me está comiendo y le dice pillado. Por Dios. Niños latas. Ya. Ya. Él está. Es que él lo aguanta. Hoy la profesora sí. Que lo voy a tener que bater la mano. Ay Dios. Corazones. Y ya como vieron ahí. He dejado al Anthony en. En el autobús. Esperen que me siento aquí para contarle. He dejado al Anthony en el autobús. Se ha ido súper contenta y emocionada. Así que bueno. Vendrá con una nueva experiencia. Porque no es lo mismo ir con nosotros que ir con sus amigos del cole. Y él estaba súper contento. Se debo un libro que le compramos este verano. Cuando fuimos. Que pone todos los. Bueno. Muchos tipos de peces. De tiburones y tal. Los nombres. Y tal. Y nada. Estoy aquí quitando. He quitado el forro del edredón. Para lavarlo. Porque a mí me gusta lavarlo por lo menos una vez a la semana. Lo que es el forro. Lo voy cambiando. Tengo otros. Pero me encanta este porque es de algodón. Ya saben que yo tengo tantos problemas con lo que es el algodón. Y el forro tiene que ser 100% algodón. Al igual que la cama. Digo. La sábana de abajo. Porque si no me entra esa repelusa. No sé. En el cuerpo. Al igual que. Mira. Yo ya ando con la camiseta. No la de siempre. Obviamente. Este es otro. Porque tengo mil y una. Pero bueno. Ustedes verán que casi siempre es la misma. Porque todas son iguales. Y bueno. He quitado también los forros. Los cojines. Que los voy a. Esperen que me diga un momento. Los voy a lavar. Y hay un vecino. Yo no sé si ustedes lo escuchan. En el edificio de al lado. Que me tiene en la cabeza taladrada. Está andando con el taladro hace rato. Y ahí está él. Emocionado con el taladro. Yo no sé si ustedes lo llegan a escuchar. Voy a abrir la ventana. Porque hace un día estupendo. Hace un sol. Buenísimo. Por aquí les enseño. Cómo está el sol. Y qué tal el barrio. Yo la verdad. Que no me puedo quejar. Este barrio es buenísimo. Aparte de ser el centro. Las personas que viven por aquí. Son bastante. Bastante tranquilas. Tranquilas. Nunca se ve ningún. Problemilla. Hay algunos lugares de la periferia. Como digo yo. Que si acá hay un lío. Mi amor. Porque aunque estemos en España. Aquí se forman unos pandengues. Un lío. Y unas cosas. Un ajuntamiento. Que no son las más adecuadas. Pero. Eso es. Depende. En todos los sitios. En todos los lugares. Anda. Mira que me acabo de encontrar aquí. Un pintalabio. Que se me había caído. Parece del bolso. Y esto es un gloss. Un gloss. Un bálsamo. De cherry. Pues mira. Una más. Lo voy a dejar aquí. Luego no lo encontraré. Porque soy así. Y mira. Les enseño. A ver. Les enseño el. El sol que hay. Miren que sol. Tengo que limpiar el cristal. No se fíjense. No se fíjense en eso. Mire. Fíjense en las plantas. Que las plantas están súper que estupendas. Oye. Esta está muy resecona. Pero ella es así. Pero esta. Está súper chula. Le voy a regalar una. Un hijito a mi madre. Para que saque hijos. Y. Ya que estamos hoy. Y me sobra tiempo. No mucho. De mi vida. Pero. Mi amor. Voy a quitar las cortinas. Y las voy a lavar. Porque eso. Eso se lava rapidísimo. Aparte. Yo las cuelgo así. Acabadas. De lavar. Para que se estiren. Y cojan la forma. No. Las cortinas. Cuando tú las lavas. Yo ya las pongo. Por lo menos yo. He visto que la gente. Lo pone mojada. Pues yo la pongo mojada también. Y en un periquete. Eso está seco. Y otra cosa. Chisme. Chisme. ¿Qué les voy a decir? Bueno. Chisme. Actualizaciones. Que vienen pronto. Y es. Que mañana. Me voy a hacer un cambio de luz. Mi amor. Yo llevo días. Diciéndole que estoy. Arca. De este pelo. No sé. No me gusta nada. Me siento. Rara. Me siento. A mí me gusta. A mí ir a cambiar. Y me voy a hacer un cambio. Creo que va a ser mañana mismo. Así que. No sé si se tendrá mañana. Si será. Será pasado. No lo sé. Viene ya. Ay Dios mío. Ya lleva. Un montón de días afuera. Casi una semana. Se ha tenido que ir a trabajar afuera. Y ya no irá más. Ya ha terminado la ruta esa. Por ahora. Y bueno. Llega mañana. Tenemos comida de amigos. Que viene un amigo con los niños. Bueno. Con el niño. Que nada más que es uno. Y más el Antony. Que hace por cinco. Ya imagina. Si esta casa se convierte. En la fiesta de. Vamos. Navideña. Pero si. Nosotros siempre lo pasamos bien. Ahora estaba mirando aquí. Miren mi sombrero. Yo utilizo gorro. Sombrero. Estos gorritos. No sé si me habéis visto. Alguna foto. Me encanta. Y también se lo pongo a la Antony. Así que si tú. No me has visto. Bueno. No has visto fotos mías. Sígueme por Instagram. Que por aquí te voy a dejar. Mi nombre. En Instagram. Que es un poco diferente. Pero sí. Sígueme por Instagram. Ahí ahora voy a estar un poco más activa. Voy a empezar a poner fotos. Me voy a empezar a activar un poco más mi amor. Porque creo que me estoy quedando un poco atrás. Otra cosa. Si no te has suscrito. Suscríbete. ¿A qué estás esperando? ¿A qué estás esperando? A que te suscribas. No sé por qué no te has suscrito en este canal. Porque es gratis. Aquí no cobramos ni 2.99. Ni 5.99. Ni 10.99. No mi amor. Todavía. Yo no estoy para cobrar. Más adelante. Cuando tenga nada. Mentira. No. Es gratis. Así que suscríbete. Dale a la campanita. Comparte. Y comenta. Sobre todo. Deja un comentario. Que también es gratis. Este gorro. Dios mío. Si parezco la bruja de. Es que no tengo ni un maquillaje. Mi amor. Para ponerse estas prendas. Y estas cosas. Estos accesorios. No tienen que estar producidas. Y con esta cara. Que tengo yo ahora mismo. Como de maruja lavandera. Y limpiadora. No creo que venga. Este. Este sombrero. Bueno. Voy a salir. Lo mío. Que si no me entretengo. Que no hago nada. Así. Corazones. Y yo estoy aquí ligada. En plan limpieza. Y nada. Que les voy a dejar. Este vlog. Bastante corto. Por aquí. Ya sé que están acostumbrados. A que iban a un vlog. Bastante largo. Pero bueno. Corazones. Lo único que te puedo decir. Es que este fin de semana. Se viene bastante movido. Mañana. Voy a. Mañana. Está mi madre por aquí. Mañana. Está mi madre por aquí. Vamos a salir. Vamos a pasear. Vamos a hacer un montón de cosas. Porque la bombón. Lleva días. Que está perdida del canal. Ya lo sé. Pero ella también. Está por su casa. Está en su fandengue. En su fiesta. Bueno. Ha estado con el niño. Y bueno. No he grabado. Esos momentos. Donde hemos estado juntas. Así que mañana viene. Así que. Va a estar dando perreta por aquí. Varios días. Voy a limpiar esto. Porque quiero que todo esté listo. A mí me gusta. Cuando vienes a mi casa. Todo esté limpio. Todo esté recogido. Entonces. Estoy poniendo lavadoras. Estoy haciendo cositas. Y nada. Que nos vemos mañana. Que si no te has suscrito. Como ya te dije. Suscríbete. Dale a la campanita. Y no te olvides. Dame un like. Y compartirlo. Para que así más personas. Me conozcan. Que te mando un beso. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!